La presente administración municipal ha sido responsable en el manejo de recursos. En los pagos se está al día y no hay deuda significativa generada en este trienio, pero se tiene una deuda a largo plazo generada en otras administraciones de alrededor de 220 millones de pesos, aseguró el alcalde Carlos Felton González. Dijo que no se tiene la cifra exacta de cuánto recurso quedará en las arcas municipales, pero será suficiente para que la nueva administración empiece a trabajar sin contratiempos. Hay un adeudo negociado a largo plazo que debe de andar, nosotros lo recibimos como en 260, 280 millones y lo hemos bajado, tengo entendido como a 220, o sea, va hacia abajo. De hecho Mazatlán tiene dentro de las calificadoras Standard Sampur y Fitch Rating, que son las dos de mayor prestigio en el país, que son internacionales, nos dan de los mejores niveles de calificación en cuestión financiera en el Estado. Cuando menos queremos dejar para que la siguiente administración inicie trabajo sin problema y pueda empezar con el cobro del predial, que es el recurso que el ayuntamiento utiliza los primeros meses del año para empezar a funcionar. El primer edil aseguró que hay solvencia y gracias a esto se adelantó una parte del aguinaldo a los trabajadores municipales para que puedan aprovechar las promociones del buen fin. Ya Tesorería tengo entendido que ya está pagando, o está por iniciar ya el pago de los aguinaldos, principalmente a sindicalizados y personas que sí lo están solicitando, tenemos la solvencia. También informó que hay proyectos importantes que están por concluir, como el Parque Martiniano Carvajal y el Centro de Seguridad Ciudadana en su primera etapa, al que están por mudarse la Policía Municipal y de Tránsito.